Hola, mi nombre es Ruth Matute, soy bioquímica, bióloga molecular y experta en genómica, epigenómica y medicina de precisión. Hoy os vengo a hablar precisamente de medicina de precisión y de la importancia de este nuevo paradigma médico, ya que está revolucionando la forma de entender la medicina, basándose en la personalización de la atención médica, desde la prevención al diagnóstico o al tratamiento. Si no te quieres quedar fuera de la realidad médica más avanzada, no te puedes perder nuestro experto en nutrición clínica, donde hablaremos de nutrición de precisión con cronobiología genómica y epigenómica nutricional, que son herramientas básicas en este nuevo paradigma que por primera vez en la historia va a permitir que la medicina deje de ser únicamente paliativa y trate síntomas a preventiva y personalizada. No te pierdas todas las implicaciones y potencialidad de esta nueva medicina en nuestro experto en nutrición clínica. No te pierdas todas las implicaciones y potencialidades,